Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les tengo un haul random y es por eso que estamos desde mi recámara, porque esta temática de videos me fascina grabarla desde mi cuarto, porque siento que es más casual, más relajado, como si ustedes físicamente, todos ustedes estuvieran aquí conmigo en mi recámara. Es como cuando compartía con mi mamá antes de que me casara, que iba de compras y regresaba y juntas empezábamos a ver todo lo que había comprado, o también cuando sales con tu mejor amiga, regresan a casa y empiezan a compartir cositas aquí y allá, ese es justamente el feeling súper casual de amigos de confianza que este tipo de videos me da, y como lo dice en el video, es un haul random, entonces este haul no tiene ni pies ni cabeza, simplemente les voy a ir mostrando lo que hay en estas bolsas y hay un poquito de todo, es decir, ropa y maquillaje, pero hasta artículos escolares, ustedes saben que a veces tenemos hasta cosas de decoración de casas, sartenes y demás, que siento que los sartenes es como que el icono o el emoji oficial de este tipo de videos, pero sí chicos, súper a gusto, espero que ustedes se vayan por unas galletitas y un café para disfrutar conmigo, y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y vamos a empezar de una manera súper fancy con esta bolsita verde que tengo por acá, bastante elegante, que es de la marca Lamer, que nosotros sabemos que es una línea de maquillaje de súper lujo, y como todas estas marcas tienen cosas que valen muchísimo la pena y otras que definitivamente no, les he contado que por ejemplo hace algunos años compré el polvo translúcido, se hablaba muchísimo de ese polvo, y honestamente el de 5 dólares de Airspun de Walmart me gusta muchísimo más, pero como todas las marcas también tienen unos productos excepcionales, y este es el caso de la base. Esta base no es nueva para nosotros porque me terminé por completo, súper vacío que quedó ese bote, ya una base de estas. Este es el Skin Color de la Mare, de Soft Liquid Longwear Foundation, con factor de protección solar del 20, en la tonalidad 150 natural, y cuando se lanzó esta base, o al menos cuando yo supe de esta base, tuvo que haber sido yo creo que de los rangos de tonalidades más pobres que yo haya visto en mi vida, porque creo que tenían unos 10 tonos. Realmente esos tonos no eran para nada inclusivos, y dentro de las tonalidades medias también era como difícil encajar, porque había unos muy rosas, unos muy amarillos, sentía que faltaban algunos neutros, pero sí había un tono que sentía que se acercaba bastante bien al mío, y la fórmula de esta base es una cosa divina, chicos. No por nada me terminé aquel primer botecito que ustedes vieron en muchísimos videos, y la razón por la cual no había vuelto a comprar esta base, es porque sí, finalmente integraron más tonalidades, no muchas, pero sí ya tienen un rango más amplio, y cambiaron los números. Entonces no es como que integraron y sumaron números, sino que integraron y cambiaron completamente la numeración. Antes era de dos dígitos y ahora es de tres, entonces no estaba muy segura cuál iba a ser mi nuevo tono. Y terminó siendo, chicos, que el nombre es el mismo. Antes yo era en el tono natural, y sigo siendo en ese mismo tono que se llama natural. Por esta razón no la había comprado en línea porque quería ir a un counter, y nosotros aquí en Bronzeville no teníamos counter hasta fechas recientes. Entonces esta base regresó a mí. Tengo mucha curiosidad de ver que sea la misma fórmula, porque sí integraron nuevas tonalidades, pero quiero pensar que la fórmula es la misma, y eso espero, chicos, porque esta base es la más cara que tengo en mi colección. Me gusta mucho cómo se me ve. No les pudiera decir si vale la pena o no, porque esto depende mucho de la piel y de los gustos de cada uno. Pero de que es una base preciosa y me fascina cómo me deja la piel, eso es innegable. Ahora, por acá vamos a pasar a otra marca fancy, pero esta la estuve comprando en descuento, Kate Spade. Kate Spade vendría siendo como una marca de lujo medio, y que a diferencia de las marcas de lujo, como por ejemplo Hermes, Chanel y Dior, que jamás vamos a encontrar en descuento, Kate Spade sí es una marca que podemos encontrar en outlets, y tenemos unos outlets cerca de mi localidad. Y cuando vi esta chaqueta de mezclilla, que ustedes saben que me fascinan las chaquetas de mezclilla, porque son muy funcionales y las puedes llevar encima de muchos outfits, y si vas al cine y entre tiempo, es completamente atemporal. Y una buena pieza de estas te va a durar 10, 15, 20 años y mucho más. Entonces, cuando vi esto colgado dije, qué bonita chaqueta, pero pensé, el precio seguramente ha de estar en unos 300, 400 dólares. Y para mi sorpresa, chicos, esto estaba en descuento, en ciento y cacho. Entonces, sigue siendo un precio elevado, pero considerando la marca, el material, los detalles, y lo muchísimo que voy a estar usando esta prenda, sí sentía que justificaba el precio. Y viendo aquí, el precio original de esto era de 300 dólares, chicos. Entonces, terminé pagando una tercera parte por una chaqueta de mezclilla, que de este tono en particular, y así lisa, que no tiene estampados, que no tiene bordados. Así como está, en este tono no tengo. Las que tengo son en tonos un poquitito más claritos. Entonces, esta me gustó mucho. Los detalles de los botones me parecen muy lindos. Tanto como los botones, costuras, entre otros detalles, es lo que eleva una prenda y hace que esta se quede en tu closet por muchísimos años. Así es como se ve por la parte de adentro. Todo lo que ustedes ven en negro son bolsillos interiores, lo cual me fascina, porque ahí podría poner el celular y cualquier otra cosilla por aquí. Y creo que de todo lo que les voy a mostrar, esto es lo que tiene más tiempo esperando hacer este video, porque esto lo compré hace como tres meses, chicos. Esto ya necesita ser colgado en mi closet inmediatamente. Y así como Kate Spade es una tienda que encontramos en los outlets, en estos centros comerciales de descuento, aunque no todas las tiendas tienen un descuento, chicos. Hay tiendas que están en los outlets y que siguen manejando los mismos precios que encontramos en tiendas, en centros comerciales normales. Tenemos también la tienda Nike, que aquí es como que mitad y mitad. Hay cosas que sí realmente tienen un muy buen descuento y cosas que le calculas más o menos que ese es el precio regular. Entonces aquí es en donde conviene comparar para más o menos tener una idea de precios. Y aquí, chicos, estuve comprando estos dos sets. Uno es para ir al gimnasio y el otro es más como para andar cómodamente, lo que en inglés se le dice loungewear, que sí es ropa como deportiva, pero no necesariamente para ir al gimnasio. Y es en un color verde olivo, pero un poco más deslavado, no tan olivo o no tan fuerte como la blusita que traigo en este momento. No es necesariamente crop, pero tampoco es larga y eso me gustó. Entonces es la blusita o el topsito. Y por acá tenemos los shorts, que también son de un material bastante cómodo. Tengo juegos similares de otras marcas y los uso muchísimo para andar en la casa, pero a la vez sí voy a salir, me siento arregladita para salir. Arreglada, pero cómoda. Y eso es la maravilla del loungewear. Y aparte de todo, esto está en un material que siento que es fresco, por ejemplo, para temporadas en donde hace mucho calor, pero no tan delgadito que en invierno no lo pueda llevar. Entonces me pareció súper lindo, además de que el color me gusta mucho. Y también en verde, pero en una tonalidad completamente diferente, porque este es un verde muy alegre. Me compré este set de leggings y de topsito. Y lo que me gustó mucho de este en particular es el detalle de los laterales, porque tiene como este barrido en cascada como de elásticos de colores que van creando como el arco iris. Y se me hizo súper lindo. Queda de esto que se ve la piel, o sea que no hay nada debajo, como a media pierna y ya como de media pierna hacia arriba ya esto viene cubierto. Es de cintura ancha, que ustedes saben que la cintura ancha me gusta un montón. Y esto estaba al 40% de descuento. Y también me compré el juego, que yo usualmente no me voy al gimnasio así. Siempre me pongo una cosa arriba, ya sea un topsito arriba, uno de estos que son de manga larga y que tiene zipper enfrente. Aunque como les digo, no me lo pondría solo. También estuve adquiriendo lo que es la parte de arriba. Y tiene el mismo detalle en cascada en la parte central. Aunque este sí queda completamente cifru. Esto quiere decir que no tiene una mallita en la parte de abajo, pero súper bonito. Viene con sus copas ya integradas. Y lo que veo aquí es que las copas vienen cocidas. Y creo que no hay manera de sacarlas. Ah, no, sí, por acá se pueden sacar las copas. Entonces no creo que vengan cocidas. Y alguien una vez me preguntó, bueno, Rosy, ¿y cómo se lavan estas prendas exactamente? Las copas las podemos lavar a mano para que no se maltraten mucho. Y esto se puede echar a la lavadora. Y aquí lo único que consiste es que después, ya que estén secas, volver como a armar. Aormar también para que vaya de la manera correcta y lo vuelves a usar. Y de esta manera tengo topsitos para hacer ejercicio que tienen conmigo, yo creo que unos 10 años. Y si esto se lava a mano lo que es la parte de las copas, te van a durar un montón más. Para romper un poquitito con todo esto que es ropa, vamos a pasar a la tienda Lego. La cual tenemos en la ciudad de McAllen que nos queda aproximadamente una hora. Entonces al molde ya no vamos muy seguido, vamos que les pudiera decir cada 3, 4 meses más o menos. Pero cuando vamos la verdad lo disfrutamos un montón. Allí mi niño estuvo escogiendo dos sets. Uno claramente ya no está porque es en el que están él y mi marido trabajando. Pero yo creo que ya tenía que grabarles este video o esto ya no se los iba a mostrar. Porque el otro set ya lo tienen bastante avanzado. Y bueno, esto ya tiene semanas. Entonces seguramente pronto vienen por este. Este es de Minecraft y se llama The Nether, The Nether Bastion. Y no estoy muy segura si lo estoy pronunciando correctamente. Pero de Minecraft siento que de Lego han ido sacando más y más juegos. Porque aquí en la casa ya hasta parece museo de Lego Minecraft. Porque tienen varios sets que han ido armando. Y honestamente se ven todos como muy monos juntos en el área de la casa en donde tenemos todo esto. Y me encanta ver a mi niño jugar con Legos. Porque me recuerda mucho a cuando yo era niña. Mi hermano era y bueno todavía es súper amante de los Legos. Y yo me ponía también a jugar con él. Entonces cuando los veo armando los Legos me remonta a aquellas épocas. Y creo que de esta ida a McAllen vendría siendo lo que es la ropa de Zara. Que la ropa de Zara la tengo en dos bolsas diferentes. Y voy a comenzar con esta. La cual es bastante grande chicos. Pero aquí la verdad casi nada es mío. Porque todo esto es ropa de Aarón. Que estuvo comprando estos pantalones que vienen en este diseño. Y también estas camisas. Y estas camisas yo no sé que tiene este material chicos. Pero es el material más rico. O de los materiales o de las telas más ricas que yo haya tocado. Desde que estábamos en la tienda y toqué esto me quedé. No sé qué es esto. Pero es riquísimo. Esto sí definitivamente es para climas más cálidos. Porque es súper fresco. Ni siquiera sé cómo pudiera describir. O con qué compararles esta tela. Porque es súper bonita. Al punto y esto es del departamento de caballeros. Que me estuve comprando esta camisa. Ustedes saben que tengo varias camisas de hombre en mi lado del closet. Porque las uso de muy variadas maneras. De maneras muy casuales. Porque me resultan muy cómodas al ser más amplias. Y es del mismo material y de la misma sección que estas dos. Solamente que esta es negra. ¿Y qué talla estuve escogiendo aquí? De chico es M. Como son de las que vienen más entalladas. La talla S no les voy a decir que me quedaba pegadita. Pero sí la sentía menos holgada. Y esto, ay no. Es que esta tela chicos. Esta tela. Cuando me ponga esta camisa chicos. Y si nos llegamos a encontrar por la calle. Y se acercan. Saludo, fotito y demás. En ese abrazo sienten la tela. Porque, ay no. Es que está rica chicos. Está rica. Ese abrazo se va a sentir todavía más rico cuando le hagan así. Por acá muy escondida tengo esta bolsa de Crocs. Y me acabo de percatar que me fui como que de este lado. Y les estuve mostrando todo lo que tenía de mi lado derecho. En lugar de ir como intercalando como usualmente lo hago. No sé por qué hice esto chicos. Pero realmente como que me fui de un solo lado. Y de este lado las bolsas están así como que. A ver, ¿a cuándo? Creo que esta ya vendría siendo la última de este lado derecho. Esta compra fue de la misma de cuando estuvimos en la tienda Lego. Porque Crocs, esto es de la ciudad de McAllen. Y aquí mi niño estuvo escogiendo este par de Crocs. Que son los Crocs más sencillos chicos. Son los que no tienen como en realidad nada. Pero también estuvo... Ya se me andaban perdiendo. Estuvo aquí eligiendo también algunos charms. Y que ahora que lo pienso. Estos cositos que son para decorar los Crocs o personalizarlos. No se llaman charms. Siento que en estos momentos algunas de mis sobrinas postizas estarán viendo este video. Y estaré perdiendo el título de la tía cool. Pero bueno, les vamos a decir charms porque no me acuerdo. Jitsi Bitsi. Jitsu Bitsi. A ver, ¿cómo dice aquí en el recibo? Jib Bits. Jib Bits. ¿Así se pronunciará? Los cositos. Creo que les he mostrado que yo también tengo un juego de Crocs. Los míos son amarillos. Y también estuve comprando de estos Jits Bits para decorar y para personalizar. Y me fascinan. Pero los Crocs que yo tengo no son los tradicionales. Son los que vienen con una pequeña plataforma. Entonces con ellos me siento un poquitito más alta. Entonces vamos a poner los Jits Bits aquí adentro para que no se me pierdan por aquí. Y continuamos de este lado. Y esta bolsa es de American Eagle. Que esta vendría siendo la compra más reciente de todo lo que les he mostrado. Esto tiene aproximadamente, ¿qué será? Como una semana, 10 días más o menos. Y American Eagle estuve yendo particularmente por estos shorts blancos. Tengo unos shorts blancos en mi closet. Pero la cintura es como media. Y realmente me gusta mucho, mucho la moda y la tendencia de las cinturas bien altas. Creo que sobre todo en mi frame, en mi figura, este tipo de cinturas son un poco más favorecedoras. Además de que también las siento más a gusto y me siento yo más cómoda. Entonces como dicen, de la moda lo que te acomoda. Y esta moda vaya que me sienta bien. Entonces tenían el descuento de que uno y el otro a mitad de precio. Entonces dije, ¿por qué no vamos a echar un ojito? Y me fui con estos jeans que son de campana bastante ancha. Siento que estas campanas están regresando con fuerza. Y ya es la segunda vez que me tocan. Pero a principio de los 2000 cuando se usaban estas campanas, se usaban los jeans súper bajitos, chicos. O sea, era de que yo recuerdo que te sentabas y tenías que tener cuidado con la parte de atrás. Porque enseñabas todo el código postal por ahí. Entonces ahora que estas campanas vienen con cinturas tan altas, al menos yo siento que es súper favorecedor. Y de nueva cuenta, súper cómodo. Te puedes sentar perfectamente sin temor a que se te vaya el jean súper abajo. Y también hace lucir tus piernas hiper largas. Entonces para chicas y chicos que como yo somos bajitos, pues esto nos va a hacer lucir las piernas largas, la apariencia de que somos más altos. Y hasta donde estuve doblando estos jeans, sentí como que la tela extra de lo que no estoy acostumbrada con mis jeans normales. Y no me hubiera imaginado encontrarme una pieza así en American Eagle porque siento que es una tienda como más relajada, más verano, pudiéramos decir. Pero obviamente también tienen piezas que son de invierno, de otoño-invierno. Y esta chamarra, chicos. Cuando la vi, me quedé. Qué bonita pieza. Es pesada y la compré específicamente porque justamente también por los dos mil. Yo tenía una chaqueta que mis papás me habían comprado que era una cosa muy similar a esta, menos los flecos. Y amé esa chaqueta. Me terminé esa chaqueta. Era lo máximo. De hecho, era del departamento de chicos y la amé. Después mi hermano la usó también. Entonces fue una chaqueta que me trajo. Muchos recuerdos en cuanto la vi. Y aparte con los flecos, que ustedes saben que los flecos me gustan muchísimo, lo que en inglés se llama de French. Porque creo que me recuerdan a la cuera tamaulipeca, sobre todo en material como este. Entonces esta se vino conmigo y estoy yo ya loca, chicos, porque comience ya el otoño y el invierno. Muchas veces me preguntan, Rosy, ¿cuál es tu estación favorita? Y honestamente no siento que tenga una estación favorita como tal. Lo que me gusta mucho es el cambio de estaciones. Creo que el cambio de estación vendría siendo como mi estación favorita. Porque vienes de épocas de mucho calor, mucho calor, de vestirte de cierta manera, de andar de cierta manera. Tener actividades ciertas que van obviamente de la mano con el clima, como ir a la playa, etc. Entonces cuando el clima y el tiempo cambia, cuando empiezas a ver caer las hojas y demás, cuando llega el invierno y se empieza a acercar Navidad, siento que este cambio es lo que me encanta. Y después al revés, cuando ya tenemos varias semanas de invierno, que de hecho aquí no tenemos tanto invierno, y empiezan los climas más calientitos, más cálidos, y volvemos a lo que es el verano, me vuelve a fascinar y me vuelve a enamorar la época. Entonces me gustan todas las temporadas justamente por eso mismo, por el cambio. Y ahora de ropa vamos a pasar a maquillaje, por supuesto, de Ulta, que aquí es de dos idas a la tienda y no todo lo que he comprado sigue en la bolsa, porque muchas cosas pues ya las he necesitado para creación de contenido, entonces ya no tengo por acá, por eso mismo están aquí dos recibos. De lo primero que les voy a mostrar aquí, porque siento que ya no estoy en esa línea de relaciones públicas, y es un video que ustedes me han pedido muchísimo, que son los correctores de Ariana Grande. Entonces, estando en Ulta, no iba a esto, pero cuando los vi dije, ok, no los he recibido, este lanzamiento ya tiene ratito, a lo mejor ya no estoy en la lista de relaciones públicas, que esto pudiera ser por muchas razones, chicos, si realmente pudiera ser porque a lo mejor a la marca no le pareció alguna de las opiniones que yo di, o simplemente están haciendo rotación de creadores de contenido, sacando personas, metiendo a otros para que más personas puedan conocer la marca y mostrar la marca en sus redes sociales. Hemos platicado de esto, es la nueva mercadotecnia. Entonces, no nos lo tomamos muy a pecho, pero yo sé que ustedes quieren ver esto, entonces estuve comprando uno de los correctores. Eso es algo nuevo, chicos, y cosas que no son necesariamente nuevas, sino que uso un montón. Esto no les va a extrañar para nada. Así que se los muestro rapidito. Estas son pezoneras, siempre que me preguntan, Rosy, ¿qué es lo que traes? Con esos vestidos súper escotados, en donde no traes brasier, esto es lo que uso. Estos me duran aproximadamente, dice aquí que son para 25 veces, y probablemente sí me duren las 25 veces, chicos, porque las uso muchísimo y siento que pasa mucho tiempo entre una y que vuelvo a comprar otra. Y este fue como un obsequio por compra. Esto es Fashion Tape, que es para que las blusas no se te abran. Tengo como un amor-odio con el Fashion Tape, porque sí te lo puedes poner en el escote, pero a la hora de que tú te mueves, pues la ropa la traes pegada a la piel y es una apariencia rara. Entonces, sí me gusta, pero no lo he usado, porque a veces es necesario, pero no es lo que sienta más cómodo. Compré por acá también el jabón de la Beauty Blender, que es el mejor jabón para las esponjas. He probado de muchos jabones de muy variadas marcas, desde las más costosas hasta las más económicas, pero honestamente, este de la Beauty Blender saca hasta la base de más alta duración, que a veces se queda en nuestras esponjas y no podemos sacar con absolutamente nada. Estuve comprando también una Beauty Blender Lift & Snatch de NYX Cosmetics, que NYX Cosmetics ahorita para mí es lo más top en productos para las cejas. Aquí dentro de Estados Unidos, NYX Cosmetics es considerada una marca económica, una marca de farmacia y en este momento en el cual estamos platicando, no puedo hacer mis cejas sin productos de NYX, porque realmente tienen productos muy buenos y muy funcionales también. Se vienen muchos viajes, chicos. Realmente estamos a punto de comenzar tremenda travesía, entonces este kit siempre me acompaña. Es el shampoo y el acondicionador que uso en sus botellitas pequeñas que después vuelvo a rellenar, pero estuve perdiendo dos de ellas. No sé en dónde las dejé, probablemente en algún hotel. Entonces compré otro juego para que esto se vaya conmigo, toallitas desmaquillantes, y que con esto podemos tener más o menos una marca de tiempo, porque recientemente Beauty Creations nos mandó un paquete enorme que ustedes vieron en el último Super Meahawk, donde lanzaron productos de cuidado de piel, incluidas toallitas con aguas micelares en diferentes presentaciones. Entonces tengo un montón de toallitas en este momento, pero cuando estuve yendo a Ulta todavía no habría este paquete, así que me compré estas dos. Y lo último, chicos, estos como pasadores para el cabello, pero tienen como diamantitos. Me puede servir para tener en mi colección de accesorios. Ustedes saben que dependiendo la temática de los videos es como procuro mi arreglo. Y hablando y regresando a pláticas de cabello, algo que he implementado y que ya tengo algo de tiempo haciendo, es que lo que es mi cubre almohadas, que sea de satín. Había leído y por mucho tiempo también había escuchado que esto hace que sea mucho mejor para tu cabello y también para tu piel. Y últimamente pudiéramos decir, ¿qué les podría decir? Más o menos de como un año para acá, he estado jugando con algunas cosas del cabello, que si la funda para la almohada, que si ya casi no me plancho el pelo, solamente me lo seco y demás. Y no sé de todas estas cosas, o más bien todas estas cosas trabajando en conjunto, es lo que han hecho que el pelo me crezca muchísimo, chicos. No traigo extensiones y vean hasta dónde me llega el cabello ya. Entonces, no nada más lo tengo más llenito, sino que también me ha crecido un montón. Entonces, vi esta, estaba en especial y me la traje. Porque ya tengo una, pero mientras esa se está lavando, pues mi almohada tenía una regular que es juego con las sábanas. Pero bueno, ya voy a tener esta otra también para rotar. Seguimos con ropa. Y ustedes saben que me gusta también mucho comprar de boutiques locales. Y esta que está aquí, que se llama Layer, está aquí en la ciudad de Bronzeville. Siento que son muy inteligentes. Lo he platicado antes en cómo manejan las redes sociales. Lo acabo de mencionar. Las redes sociales es la mercadotecnia moderna. Entonces, tienen un buen equipo de chicas que se prueban la ropa. Entonces, más o menos te das una idea de cómo se ve la ropa puesta, pero posada de una manera muy casual. No a lo mejor como Zara, que cuando nos metemos al sitio o a la página de internet de Zara, la manera en que posan las modelos, no nos podemos imaginar realmente cómo se nos verían esas piezas a nosotros. Y es muy editorial, llama muchísimo la atención. Pero al menos para mí, me sería difícil realmente ver de, ah, yo creo que eso se me vería bien. Pero, viéndolo aquí en chicas, que se prueban la ropa y que sí la posan de cierta manera, pero dentro de un marco muy casual, eso me fascina. Entonces, este lo había visto en un reel de la tienda. Y estos son mis colores. Ustedes lo saben, chicos. Estos son mis colores. Y el material también lo alcanzaba a medio apreciar. Es súper bonito. Entonces, en una vuelta que tuve, porque por ahí quedan varias cosas o varios lugares que frecuento, entonces, pasé, me lo medí, me gustó y me lo traje. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré. Y este trajecito es de este estilo, de los cuales uso un montón. Con todo y que es manga larga, resulta bastante fresco. Lo uso abierto, con un crop top abajo. Y realmente me gusta mucho vestirme así. En este momento tengo como tres o cuatro conjuntos de Shein en mi closet. Y otro más de layer. Y me fascina. Los uso bastante. Y ya, por último, para cerrarles este video, ustedes no saben lo mucho que estaba yo de que necesito de esas plumas, necesito de esas plumas. Me fascinan las plumas, chicos. Me fascinan las plumas de colores. Soy como muy old school en ese aspecto, como de la vieja escuela. Sí escribo y tengo notas en mi teléfono, claro que sí, pero nada para mí como hacerlo a papel y lápiz. Mi agenda la llevo a papel y lápiz. Y me gusta usar marcadores de colores, escribir frases motivacionales, ir más o menos planeando mis días, mis eventos, viajes que se vienen y demás. Entonces, las plumas pues me las voy, obviamente, acabando con el uso. Y me estuve comprando estas de por acá. Estas metálicas de por acá también. Que metálicas hace mucho que no tenía. Y este es un set que había tenido antes y que ya casi todas se me han terminado, pero en unos colores diferentes. A lo mejor, ¿se acuerdan que hace como año y medio compré este mismo set, pero en colores como más fuertes? Siento que estos son más en tonalidad pastel. Así es, chicos. Me encantan las plumas. No lo puedo evitar. Y voy a estar pintando algunas decoraciones. Entonces, estuve comprando pintura en spray también. Y bueno, chicos. Creo que ahora sí hemos terminado con este haul random. Así que tengo mucho que hacer. Mucho por recoger esta ropa. Ver que se necesita planchar, que se necesita colgar así como está. Pero si este tipo de video les gusta, si lo disfrutaron y si sintieron que estuvieron aquí conmigo mientras platicamos, no se les olvide darle a este video manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho picándole a la campanita de notificaciones. Aunque esa campanita a veces ni siquiera hace nada. A veces avisa y a veces no. Pero con campanita o sin campanita, con notificación o sin notificación, nosotros subimos videos nuevos a este canal todos los martes, los viernes y los domingos tres de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho chicos, cuídense. Bye.